Hola, soy La Bicicleta y mi creador fue Karl Christian Luigi Dreis. Me creó en el año 1817 en Alemania. Mi origen es que desde hace muchos siglos, al hombre que la inventó le rondaba una idea por la cabeza era el concepto de utilizar dos ruedas con una barra como medio de locomoción. Fue llamado Velocípedo y dio comienzo a la industria de los Velocípedos.